Hola, buenas noches. Mi nombre es Verena. Soy la feliz, afortunada y bendecida ganadora del bono de los 100 mil pesos sorteo hecho por Sonia en su red social de Instagram. No me queda más que agradecer a Dios por ese inmenso regalo y no me refiero al bono. Me refiero al regalo de haber conocido una mujer tan maravillosa como lo es Sonia. Como siempre le comento en sus redes sociales, una mujer bendecida para bendecir. Con ese don que Dios le dio de sanar con sus manos es sencillamente espectacular. El hecho de que estés allí para ayudar a los que lo necesitamos en el momento que lo necesitamos, devolvernos la salud, devolvernos la sonrisa, eso no tiene precio. Eso es sencillamente maravilloso. Gracias. No me queda más que invitarlos a que la sigan en sus redes sociales, su cuenta de Instagram, arroba son esa nación y en su canal de YouTube, en el cual encontrarás temas interesantísimos que no solamente te ayudarán a curar tu salud física, sino tu salud espiritual. Muchas gracias. Un abrazo.